Para referendar el compromiso de continuar un trabajo colaborativo para el fortalecimiento de la democracia en Tabasco, el secretario de Gobierno Guillermo del Rivero León sostuvo una reunión de trabajo institucional con las y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En esta reunión, el responsable de la política interna del Estado expresó que el gobernador Carlos Manuel Merino Campos le instruyó a mantener una comunicación efectiva y permanente con los órganos constitucionales autónomos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo electoral apuntó que en este encuentro, desarrollado en la sala de sesiones del Instituto, también participó el subsecretario de Desarrollo Político, Juan Manuel de la Fuente. Noticias TVT